...formó que funciones de AAA, del Consejo Mundial de Lucha Libre, del Grupo Internacional Revolución, de los Reyes del Ring... ...pues lamentable lo que sucede en este momento en nuestro país y en apoyo es lo que señalan la mayoría de los promotores... ...en apoyo a lo que está pasando en México con esta situación dentro del Influenza. Escuchamos algunas palabras que se dieron fuera de la línea. Yo creo que sí es por la forma en la que se está tocando el tema que es la salud de toda la gente aquí en el Distrito Federal... ...pues si es una buena medida ya que no, digo, pues no quisiéramos que nadie se, que más gente se enferme, ¿no? Que lamentablemente por una situación pues pasa a afectar el evento del día de hoy de Lucha Libre... ...tanto al aficionado como nosotros que trabajamos en las funciones de Lucha Libre. Sí, pues a mí a mí me afectó porque compré mi mercancía para vender el día de hoy y ya se me quedó toda, ya no hay nada de gente. Sí, sí venía, como no iba a haber clases pensé que lucha sí, pero ya creo que ya no hay luchas tampoco. No, bueno, hasta cierto punto no es lamentable porque, para evitar que el virus se propague más, de hecho pues está bien. Sí, yo esperaba haber luchas, pero ya ahorita razonándolo un poco sí veo que sí está bien y pues no, estoy a favor. He venido aquí para ver la Lucha Libre, pero no hay lucha libre. Bueno, sí, efectivamente nos afecta porque deja de venir clientela, pero pienso que primero pues es la alerta sanitaria en razón de la salud de todos y en beneficio de todos nosotros. Esperemos que esta semana pues resuelvan todo, esperemos que no pase a mayores, no sé realmente, desconozco cuál pudiera ser el procedimiento en estos casos, a lo mejor campañas de vacunación. Y bueno, pues que sigamos trabajando y adelante, ¿no?, toda la familia luchística. Bien, estamos de regreso y ya escuchamos algunas de las palabras, ¿no?, José Manuel, de las personas que estaban afuera de la Arena México, comerciantes, turistas y aficionados a la Lucha Libre que no podían entrar. Y le damos la bienvenida al Arcángel, al Valiente y a Flash. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Gracias, Valiente. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues bueno, con respecto de esta situación y con respecto de la exposición Lucha Libre, la experiencia en donde muchos habían comentado que si tenía o no la posibilidad de aparecer esta exposición, al final ha sido cancelada, ha sido reprogramada, Bernardo, esta exposición de Lucha Libre, en la cual teníamos la esperanza de ver a cada una de las empresas teniendo lo mejor cada año. Así es, se va a reprogramar para a finales de julio. No sé si tengan la información, Arcángel, para que nos expliques. Sí, el 25 de julio va a estar el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Expo Lucha, que es en el Centro Banamex. Pues desgraciadamente por esto que está pasando, es una pena. Los compañeros del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues nos unimos, ¿no?, con gobernación y todo lo que se tenga que hacer al respecto. Pero no se preocupen, primero Dios, ya vamos a reanudar el 8 de mayo, si no pasa algo peor, ¿no? Esperemos que no. Y sí, la Expo Lucha se reanuda el 25 de julio con el Consejo Mundial. Valiente, ¿es difícil la situación de un luchador en este momento, por lo que en muchas plazas no están llevando a cabo algunas funciones? Claro que sí, es un poco difícil, y para todos los compañeros, y igual para la gente, no nada más para nosotros, porque hay mucha gente que depende de la lucha libre, aquellos comerciantes, aquella gente que tiene la ilusión de ir a la lucha, ¿no? Pero en realidad es un problema que está afectando a todo mundo, ¿no? Creo que a todo el mundo estamos viviendo las consecuencias, pero ánimo y vamos a echarle ganas a todos para que esto pase pronto y tengamos la oportunidad nosotros como luchadores de brindarles nuevamente nuestro trabajo. Flash, bienvenido, y pues ni modo, ¿no? Vacaciones obligadas para los niños en las escuelas y para muchos luchadores que tenían fechas durante estos días, pues estarán de vacaciones. Pues sí, antes que nada, buenas noches. Creo que sí, son unas vacaciones obligatorias, porque en el mal tiempo que nos acechan, ¿no? Creo que nadie esperaba la magnitud de esta enfermedad y pues tenemos que unirnos al país, ¿no? Y estar guardando un reposo obligatorio. Sin duda. Tenía mucho tiempo la Arena México sin cerrar desde el sismo de 1985. No se cortaban las funciones de lucha libre, Arcángel. Sí, para nada. Esto fue por la tragedia del 85 y hubo otra ocasión que cerraron también, no recuerdo. Son dos ocasiones, con esta es la tercera que cierra la Arena México, pero pues ni modo, es algo que pasó inesperado, uno pone, Dios dispone. Y no se preocupen, les digo, en el Consejo Mundial de Lucha Libre todos somos capacitados, hay gente preparada, nos estamos preparando siempre para dar lo mejor de nosotros, tanto mis compañeros como un servidor, profesores, toda la oficina, toda la empresa mexicana de lucha libre. Estamos dispuestos, estamos aguantando, pero todo va a ser, vamos a regresar con más brillos, con más ganas, con más, más este, ¿cómo les puedo decir? Con mayor fuerza. Con mayor fuerza para todos ustedes. El Consejo Mundial de Lucha Libre siempre es fuerte, aguanta de todo y vamos a estar en pie. Y bueno, hay que hacer énfasis en que precisamente la presentación del Consejo Mundial de Lucha Libre, que estaba para realizarse el sábado 2 de mayo, será el sábado 25 de julio. Entonces la Expo, todos viendo imágenes del año pasado, un éxito total en sus dos primeras ediciones. La tercera se pospone para los días 24, 25 y 26 de julio. Para la gente que ya tenía comprado sus boletos para este fin de semana, podrá utilizarlos para las fechas a finales de julio. Es una lástima que no se haya podido realizar en este mes, ya cuando los niños estaban muy emocionados, ¿no? Porque se podía aprovechar el puente del primero de mayo, pero es un hecho y es oficial. Será el 24, 25 de julio y 26 cuando se lleve a cabo Lucha Libre, la experiencia valiente. ¿Tú ya estuviste el año pasado en este evento? Claro que sí tuvimos la oportunidad de estar presentes en este gran evento, que es una gran exposición de lo que es nuestra tradición a la lucha libre mexicana, pero pues al mal tiempo darle pisa, ¿no? Y esperemos en Dios que esto no dure mucho para que podamos reanudar cada quien nuestras labores, cada quien nuestras obligaciones y podamos salir adelante, ¿no? También es una buena época para replantear todo dentro del Consejo Flash. Algunos cambios, algunas rivalidades importantes que tienen que suceder en este regreso y puede regresar con nuevos bríos el Consejo Mundial. Pues sí, bueno, así que a la gente le pedimos paciencia y que esperemos que haya muchas sorpresas para empezar con muchas fuerzas lo que venga. Además, en cuanto a la realidad, actualmente eres campeón de parejas junto con Estuca. Así es y esperamos tener rivales empezando el 8 de mayo y vamos con todo. Empezando por el Arcángel, ¿no? Hablando de rivalidades, este campeonato ya se lo dije a Flash, a Estuca, va a ser de los Tuareg. Y te lo digo aquí enfrente y donde quieras. Pues eso está por ver. Arriba del ring, en donde te tope, vas a ver. Está por verse. Es campeonato de los Tuareg, te lo vamos a quitar. Está por verse porque aquí hay mucha calidad de lucha. Y vamos a ver. Demuéstrala, demuéstrala. Porque nunca me has ganado. Arriba del ring, te lo demuestro junto con Estuca. Ya los hemos visto frente a frente en relevos australianos. En la Arena Puebla nos tocó a alguna ocasión, no hace mucho. Precisamente donde Flash, eres muy bien recibido, ¿no? En la Arena Puebla. Y en todas las sedes del Consejo Mundial de Lucha Libre ha crecido tu popularidad gracias a tu buen desempeño. Pues sí, gracias al trabajo que desempeñamos arriba del ring. Creo que al público le agrada lo que uno hace arriba. Y como dicen ustedes, hay rivales de toda calidad. Y creo que Arcángel está retando y está pidiendo una oportunidad donde sea, Arcángel. Pero si ya tiene tiempo que le estoy diciendo y no acepta nada, me huye. ¿Qué? ¿Es miedo? ¿Qué cosa? Pues eso ya depende del público y... Hoy que regresemos, ahora para mayo, te voy a acosar y me tienes que dar esa oportunidad. Bueno, ok, no a mí, a los Tuarens. Escoge, tú tienes para escoger. Aquí, que todo el mundo lo sepa. No te tengo miedo, Arcángel. Y donde tú quieras, te voy a demostrar y te voy a callar la boca. Sí, cómo te estoy arrastrando. Además, muchos cambios se han presentado porque ya no son guerreros y eso quieren que quede muy claro. Ahora son conocidos como los rebeldes Tuarens, nueve imagen que también van a presentar a partir de mayo. Claro que sí. Y también, tú hay imagen en la que presente el valiente porque ya vemos un mejor cuerpo arriba del cuadrilátero. Y yo creo que es mucho más sencillo el accionar ya con un cuerpo más ligero. Claro que sí se nos facilitan un poco más las cosas, pero aún falta un poco más y creo que estamos trabajando al 100% para hacer del agrado del público. Porque dicen que para ser luchador hay que parecerlo y eso es lo que el valiente trata, de parecer un luchador. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo, José Manuel, y toda la afición que nos ve a través de la pantalla de TVC Deportes. Ver al valiente en acción es un auténtico espectáculo porque vuela de un lado a otro, es rapidísimo. Ahora, ya que bajaste de peso, vamos a ver imágenes presentándote en la Arena México. Es una auténtica flecha este hombre. ¿Qué te motiva a hacer estos lances tan arriesgados? Primeramente el público, ¿no? Porque el público y la afición que paga un boleto por ir a ver lucha libre a la Arena México tiene que llevarse una buena impresión de nuestro trabajo, tanto de la URSS como de la URSS. Creo que es obligación de nosotros como luchadores hacer que ese público regrese a las arenas. Uno de los luchadores que llama mucho la atención porque este vuelo llega a salir en ocasiones, pero también se llega a fallar. ¿Tú que ha tenido alguna lesión después de...? Claro que sí, tuve una lesión muy fuerte el año pasado, pero una lesión que me retiró dos meses y medio de los cuadriláteros.